1, 2, 3, 4 Quiero volar, amontonar tres estaciones Oír tu voz y contemplar los girasoles Ver el mantel donde se nace lleno de flores Mirar el sol hasta brillar en tus talones Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte Girar, bailar, encarnaval, verte en canciones Quiero crecer para los dos en este mundo Quiero dejar un manantial para tus noches Y verte más llenar la pieza de color Tu corazón tendrá delfines y estrellas Quiero crecer para los dos en este mundo Quiero dejar un manantial para tus noches Y verte más llenar la pieza de color Tu corazón tendrá delfines y estrellas Ver el mantel donde se nace lleno de flores Mirar el sol hasta brillar en tus talones Y verte más llenar la pieza de color Y verte más llenar la pieza de color Tu corazón tendrá delfines y estrellas Y verte más llenar la pieza de color ¡Vamos! Que más llenar la pieza de color ¡Gracias! Indicación está Y verte más llenar La pieza de color Tu corazón tenar Delfines y estrellas Muchas gracias 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 Gracias.